Estoy contenta con esta oportunidad de poder viajar el año que viene a Amsterdam, a la Conferencia Mundial, así que bueno, imaginate para mí poder estar ahí ya. Anteriormente había habido becas para Latinoamérica, pero fueron muy pocas, y bueno, esta vez se nos dio, así que voy a ir representando a ICW, que es la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, por el capítulo argentino, así que nada, súper feliz, esperando que llegue el año que viene para poder viajar, y todo lo que conlleva un viaje de estos, donde hay que prepararse mentalmente y emocionalmente para las cosas que vamos a ver, escuchar, hablar, y poder compartir con personas de todo el mundo. Los temarios son muy amplios, una de las cosas más importantes son los avances que hay con respecto a la cura, así que es algo que estamos todos esperando, esta nueva vacuna que se está probando, las nuevas terapias, o sea, hay mucho para... creemos que 2018 va a ser un año clave, así que bueno, hay muchos medicamentos nuevos, muchos protocolos, mucha investigación, así que bueno, creemos que el 2020 nos va a encontrar de otra manera, ¿no? Vemos que hay una unidad y una... o sea, un trabajo mancomunado en Inglaterra, Francia, España, donde hay mucho interés, ¿no? Porque fíjate que en Europa, en estos últimos años, hay muchísimos nuevos diagnósticos, muchísimos nuevos casos, y solamente con el PrEP no alcanza, sino hay que abordar todas las cuestiones. Y mientras tanto, trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la prevención, información y el cuidado.